Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy es que uno de los creadores del mapa caché ha hecho un nuevo mapa y en este caso se llama Sub0 mapa competitivo que podemos ya descargar desde el workshop es un mapa ambientado en el polo norte por lo tanto es nevado nunca competitivamente se ha visto un mapa si es cierto que han salido mapas en las operaciones me parece que uno nevado pero de esta manera no y también tengo que deciros una cosita y es que es un mapa que ha testeado jugadores profesionales por lo tanto competitivamente hablando debe ser de lo mejorcito pero aquí viene la pregunta vosotros que preferís que se creen mapas nuevos y poquito a poco se vaya remodelando hasta que llegue al map pool o coger mapas antiguos que sabemos de sobra que funcionan y meterlos a este nuevo circuito de mapas es que fijaros lo que dice Guardian en Twitter por favor Valver ¿por qué no metes Tuscan de nuevo? todo el mundo lo está pidiendo y convertiría el juego pues en mucho más enriquecido el map pool no habría más mapas y encima un mapa que merece la pena y el creador de Tuscan atención que dice lo siguiente que cuando muestren interés en finalizar el mapa para CSU que él está ahí o sea por lo tanto el creador quiere ver ese mapa de nuevo dentro del juego así que chicos y chicas me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios vosotros que preferís mapas antiguos que vuelvan como Tuscan que sabemos de sobra que funcionan como digo o mapas nuevos que competitivamente hablando también estén muy muy bien siguiente noticia del día de hoy y es que han metido los pines serie 3 como sabéis los pines solo se pueden obtener de una manera y era yendo a la major pero ya por fin los podemos obtener de manera digital tenéis dos maneras una yendo a las ofertas te tiene que aparecer que eso es de manera aleatoria que te cuesta unos 8 euros con algo ahora vais a ver la imagen o por el contrario tenéis que ir al mercado de Steam donde la gente está vendiendo esos pines algo más caro en este caso serían 10 euros vale y por si queréis conseguirlos de manera física podéis ir a la tienda de valve pero hay un problema y es que ya están agotados como digo los pines de manera física solo se pueden obtener yendo presencialmente a un evento a no ser que valve los ponga a la venta por lo tanto la gente ha comprado muchísimos pines pero tengo una grandísima sorpresa pero a vosotros si es que yo fui uno de ellos y tendréis vídeo en el canal tercera noticia del día de hoy está dando bastante que hablar y es que la página de intercambio CSGO Money está poniendo para intercambiar armas de bastante valor está poniendo Blue Hems está poniendo también armas con pegatinas tan importantes como las Titan holográficas la Ivy Power holográficas y está creando literalmente un mercado en su página con estas skins de tantísimo valor me habéis enviado muchísimas imágenes de lo que me parece a mí me parece bastante bien porque son objetos muy caros pero si es cierto que lo están subiendo bastante valor hay un overprice en esos objetos muy muy altos mi recomendación chicos y chicas es que no compréis esas armas porque como digo son muy exclusivas ya depende de tu interés es cierto pero es que fijaros los precios que están poniendo de hecho el otro día vi un M4 Hot Rod me parece que con 4 Titanolos por 15.000 dólares eso es muy 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 heavy así que por lo tanto chicos y chicas voy a esperar un tiempo a ver que es lo que pasa a ver si bajan esos precios y ya os iré informando y relacionado con la noticia anterior tengo que comentaros una cosa vosotros cuando pensáis en una P250 de una de arena decís es una mierda de arma de 3 céntimos y llega pero que pasaría si le pusierais una Ivy Power holográfica pues que se vende por 1.200 dólares y aquí tenéis chicos y chicas una imagen de una venta en Opeskin de esta arma por 1.200 dólares es una noticia curiosa que me apetecía compartir con vosotros y ahora vamos a las noticias de aspecto competitivo hoy tengo muchas noticias y muy importantes y algunas que no sabéis segurísimo la primera que está así que sabéis es el ganador de la Katowice 2018 Fanatic con un Flusa increíble con un Krims también a muy alto nivel ya desde hace varios eventos consiguieron derrotar a FaZe por 3-2 pero esto no cambia las cosas aunque FaZe siga perdiendo finales sigue siendo el top número 1 ahora hasta el siguiente evento importante de equipos va a faltar bastante tiempo así que puede el equipo de FaZe ver qué es lo que está pasando por qué están palmando en las finales pero seguro que saldrán adelante porque tienen un auténtico equipazo ¿y cuál es el siguiente evento importante? en este caso se celebra la semana que viene y es la UE sería el equivalente a el mundial porque están equipos de distintas nacionalidades tenemos dos representantes a tener muy en cuenta que son los españoles Wololos y los argentinos que son Isuru son los equipos hispanohablantes que hay en este torneo y vamos a ver los grupos que les han tocado los españoles pienso yo que han sido los más afortunados a pesar que le hayan tocado el equipo chino Vichy que es uno de los mejores equipos allí en China y Bélgica donde hay dos jugadores muy importantes Scream, todo el mundo lo conoce y Xistens, ¿vale? tenemos también los australianos Paralax que yo pienso que este grupo es factible para pasar de fase porque si ves a otros grupos como SK, VIG y Rusia donde están jugadores déjadme ver como Electronic como Dosia como se dice evidentemente eso es un grupo de la muerte así que no nos ha tocado más grupo pero Australia y China juegan muy distintos a los europeos así que veremos Isurus le ha tocado un coco que es Space Soldier que son los turcos que han estado en equipo bueno, han estado en las Major como sabéis y después les ha tocado a unos de Indonesia que se llaman Reka y a Limitless que son unos franceses los belgas de nuestro grupo los españoles ganaron a los franceses yo pienso que Isurus tiene muy factible también pasar de grupos así que estamos de enhorabuena vamos a ver si lo logran porque tengo muchísima ilusión de verlos en rondas altas y ahora vamos a una noticia que seguramente os haga mucha ilusión y es que King Win está negociando con el ex jugador de Virtus.pro Taz con el capitán muchísimas ganas de verle dentro del competitivo de nuevo y el equipo sería el siguiente Raleigh, Mous, Taz, Minis y Reats espero haberlo dicho bien el equipo polaco de King Win así que espero que Taz llegue a un acuerdo con King Win porque como digo me encantaría volverle a ver de nuevo y última noticia del día de hoy es que existence white ha decidido rescindir de uno de sus jugadores que es Impulse también su quinto MK está negociando con otros clubes por lo tanto el equipo quedaría tan solo de tres jugadores Kyrie, Soker y Plofsky todo apunta a que el jugador argentino Johnny Boy sea uno de esos jugadores aunque no hay nada oficial todo esto son rumores Flipping también puso una bandera española y Argentina en uno de sus tweets por lo tanto se plantea que va a ser existence pero aún no se sabe no hay nada confirmado como digo así que nada en cuanto se sepa algo chicos y chicas veremos si Johnny acaba porque va a viajar a España en un par de semanas pero a ver si acaba en este gran club y hasta aquí el noticiario de esta semana espero que os haya gustado si queréis más noticiarios reventad el botón de like quiero ver si os gusta tanto como decís y nos vemos mañana con un nuevo vídeo un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!